De esta imagen a esta otra ha pasado tan solo un año. Ya pudimos disfrutar el verano pasado de esta transformación del Paseo San Sebastián del Parque José Antonio Labordeta. Y lo cierto es que este año podremos disfrutar más si cabe, porque los rosales que fueron una de las piezas importantes que se implantaron están asentados y estoy seguro que para mayo vamos a tener una floración extraordinaria en este paseo. Pero hasta que podamos disfrutar de todas estas rosas en plena floración, tenemos a los que ahora mismo son los protagonistas, los tulipanes. Los tenemos en la acequia acompañando a la acequia de las abdulas y estoy contigo. Yo creo que en estos momentos el protagonismo lo tienen los tulipanes. Y es que, ya se lo avisamos, estas espectaculares flores van a renacer cada año. Nos volvemos a reencontrar con este colorido en la acequia del Parque Grande, con estos bulbos, particularmente con los tulipanes que tenemos al lado y bueno, creo que es una maravilla otra vez. Un bonito reencuentro. Está claro que en este momento los tulipanes son los protagonistas, pero fíjense en las margaritas. Muy bien visto, Eva. Pues tenemos la suerte de tener este acompañamiento de margaritas. Podríamos decir que es un atrecho que hemos montado, pero creo que no, ¿verdad, Eva? Las tenemos aquí. Es verdad que son fruto de una gestión diferenciada que estamos haciendo ahora también de las praderas en cuanto a las siegas y donde intentamos naturalizar, vuelvo a insistir otra vez en esa máxima de gestión que estamos haciendo en Zaragoza para que sea más saludable en lo que atañe, por ejemplo, a los espacios verdes. Y tenemos la suerte de que con ese manejo de las siegas, de las praderas, podemos disfrutar de estas margaritas que efectivamente parece que las hemos sembrado a posta. Pero seguro que muchos de ustedes están haciendo esta pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutar de estos tulipanes? Está lógicamente en función del tiempo, pero aún podremos estar disfrutando y haciéndonos unas fotos chulas aquí con los tulipanes. Eso no lo dudes, porque están en su mejor momento. Es una flor efímera, entonces hay que aprovechar también estos momentos porque cada día van cambiando, que también, por cierto, eso es lo bonito. Pero tenemos más novedades que contarles. ¿Lo hacemos, Fran? Por supuesto, vamos a por ello. ¿Reconocen dónde estamos? Claro que sí, estamos en la Rosaleda. Y lo cierto es que aquí vamos a tener una historia, yo creo que muy bonita, que nos invitará a pasear, a descubrir el mundo de la rosa, ¿no? Dar la vuelta al mundo en 80 rosas, con colores diferentes. Podremos llegar hasta el mismo rosal para verla, incluso tocarla con mejoras de accesibilidad. Va a ser un espacio muy singular y muy bonito. Y todo esto, como no podía ser de otra manera, llegará... Y pues será mayo, como toca, que es el mes de las flores. Y es que este parque, cada día, nos trae una nueva sorpresa. Tenemos que seguir paseando y viviendo nuestro parque grande, claro que sí.